Amadas criaturas de mi divina creación, en este día radiante y lleno de mi amor eterno, me inclino hacia ustedes con ternura y gracia. Escuché que me llamabas, y he venido a responderte. Permítanme abrazar sus corazones con palabras celestiales que resplandezcan como la luz de mi amor. Hijos míos, en el silencio de sus anhelos, en la paz de sus oraciones, he percibido la dulce melodía de sus almas llamándome. Y ahora estoy aquí, en este momento sagrado, para compartir con ustedes mis divinas revelaciones, mis secretos de amor y mi guía eterna. Imaginen por un instante que el mismo Dios que formó las galaxias y pintó los cielos con colores celestiales, se inclina hacia ustedes con palabras llenas de gracia. He venido a responderte. No subestimen el poder de este encuentro, pues en cada palabra que pronuncio, yace la fuerza transformadora que sólo mi amor puede brindar. En este viaje místico, les invito a caminar junto a mí, a explorar los misterios que he preparado para quienes buscan la verdad con corazones sinceros. Que cada minuto de este video sea un paseo por los jardines de mi amor, donde descubrirán las flores de la esperanza, la sabiduría y la paz. A lo largo de esta experiencia, permitan que mi presencia divina impregne cada fotograma, cada instante, para que al final, sus corazones se llenen de gratitud y alegría. Dejen que mi voz resuene en sus almas como un eco eterno, recordándoles que están rodeados por mi inmenso amor. Hijos míos, que esta oración les inspire a sumergirse más profundamente en la comunión con su Creador. Que cada palabra sea un susurro del Espíritu Santo guiándolos hacia mí, que el mensaje divino que resuena en este video, sea la llave que abre las puertas de sus corazones, a un encuentro más íntimo con su Señor. Amén.